Se vivió una noche de fiesta en el círculo íntimo de Oriana Sabatini y Paolo Dybala, quienes celebraron su casamiento por lo alto. Más allá del cuento de hadas, se confirmó la tensión entre dos invitados estelares de la boda, Tim Istossel y Rodrigo de Paul. La expareja sigue teniendo una relación cercana con los flamantes novios y su pasado no los privó de asistir a la celebración. No obstante, comentaron que tanto Tim y como Rodrigo eligieron mantener la distancia en la velada que congregó a muchos famosos. Ni se miraron, ni bailaron cerca, confirmó Gustavo Méndez, integrante del equipo de Implacables. Al mismo tiempo, Susana Rocasalbo hizo un comentario de la privacidad que se mantuvo durante todo el evento, fue todo muy hermético cuando venden los derechos es así, capaz que mañana ya se abren las cosas un poco más. Hasta ahora, nadie habla. Claudia Villafañe organizó, es la última que se va. Hay una imagen de Paolo Dybala y Oriana Sabatini que se van de la fiesta y quien va adelante del carrito de golf es Claudia Villafañe, añadieron sobre un momento memorable del casamiento. Me consta que no se va hasta que los novios no se retiran de la fiesta, comentaron posteriormente. En ese marco, se destacó el respeto de los invitados para cumplir con el deseo de Oriana Sabatini y su flamante marido. Están subiendo algunas cosas. La fiesta terminó como a las 6 de la mañana. El con la camisa abierta, ella tuvo cambio de vestido, uno corto. Recién ahora están empezando a subir fotos de sus looks los famosos, creo que fueron muy estrictos respecto a las fotos. Por último, contaron que Katherine Pullock fue la encargada de darle una bendición a los novios y se vivió un momento muy emotivo. Deseo con todo mi corazón que Paolo te ame tanto como tu papá me amó a mí, fueron las palabras que la mamá de la novia eligió para expresar en la emotiva ceremonia que se llevó a cabo en exaltación de la cruz. El tajante comentario de Roca Salvo, son problemas de familia. Una cosa es el espectáculo, otra cosa son los problemas de familia, no tenemos por qué opinar, si Gaby, Sabatini, no vino ella sabrá muy bien. Uno tiene que hacer lo que uno siente, la familia no es una obligación, es un sentimiento, expresó la conductora de Canal 9 fiel a su estilo directo. Ella, hace tiempo que hay una ruptura en la familia, agregó Susana Roca Salvo a su descargo sobre la problemática familiar.